Estamos muy satisfechos por el logro alcanzado en términos de tener un informe único y respaldado de manera transversal por todos los parlamentarios de esta instancia. Hoy día no es un día para festejar, aquí no hablamos tampoco una suerte de gallito político de un sector contra otro, sino por el contrario, entendíamos que al inicio de esta comisión siempre estuvo la tentación de o hacer esta instancia, una instancia Casa Bachelet o de parte de los parlamentarios de la nueva mayoría, una suerte de defensa corporativa o operación de blindaje respecto a los cercanos efectivamente al gobierno y investigados por la justicia. Creo que se actuó en definitiva con altura de mira, se puso por sobre todo el interés del país, la credibilidad de estas instituciones como las comisiones investigadoras también están en serio entredicho por parte de la opinión pública porque muchas veces se llega a la pirotecnia política, el informe mayoría o minoría y finalmente no se arriba a ninguna conclusión maciza. Creo que al final del día caracterizamos lo que es cabal con una condena, efectivamente y terminamos desnudando lo que era, una suerte de empresa de lobby, como hemos dicho, que su principal, en este caso virtud, era que estaba el entorno cercano de la presidenta y a partir de allí las influencias políticas, efectivamente, que eran germen de cultivo para delitos como los que hoy día imputa la fiscalía en lo que se refiere a tráfico de influencias, cohechos, delitos tributarios o sobornos.